¿Qué pasa con el peronismo? Que habitan la misma. De esta manera se milita más mirando a un sector social que no tiene esa mirada comprometida con los pobres, con los humildes, sino con cierta, por decirlo así, inclinación europeísta sobre cómo concebir su propia estructura civilizatoria. Pero hay otros programas, pero hay otros estadios que buscan representar o recuperar identidad popular en la ciudad de Buenos Aires. Y es el caso del partido Principios y Valores que encabeza Guillermo Moreno. Bueno, nosotros estamos en comunicación y le damos la bienvenida a La Periferia, al candidato a jefe de gobierno por este partido. Se trata del padre Eduardo Graham. Padre, ¿cómo le va? O Eduardo, como prefiere que lo llamemos. Bienvenido a La Periferia. Buenas tardes. Hola, Gustavo. Eduardo, está muy bien. Un saludo para vos, a la audiencia, y gracias por el llamado. Gracias a vos, Eduardo, por atenderme. Me tomo el atrevimiento de tutearte. Sí, sí, por favor. Eduardo, no voy a preguntar por el programa de gobierno para la ciudad, sino por esto. ¿Cómo se recupera la identidad popular después de años de gestar imágenes que no tienen que ver con esa identidad, después de años de tratar de construir representaciones que le caigan bien a sectores que históricamente fueron adversos a la mirada de los sectores populares en dicho distrito? Mirá, la verdad es que a mí me resulta sumamente profunda tu ángulo de pregunta. Porque vos sabés que en el mundo el globalismo impone la tecnocracia, y cuando todo es conversar sobre programas de gobierno, terminan siendo fórmulas técnicas, ¿no? Y entonces se pierde de vista justamente el corazón humano de una ciudad o de un pueblo, que es de donde verdaderamente se debería hablar, ¿no? O sea, escuchar, soltear en sus distintos rincones, lugares donde el pueblo está vivo, está latente, por dónde va la área, los anhelos, por dónde se abren caminos, y desde ahí, con un sentido profundo de lo que es la cultura de un pueblo en una ciudad como Buenos Aires, en este caso, encontrar rumbo. Justamente, me gusta mucho esa perspectiva. Vos sabés que en el partido de Guillermo Moreno, Principios y Valores, él habla a nivel nacional de un ministerio de la comunidad, ¿no? Que es nuevo, que reuniría, pero con un rostro nuevo, sería, para decirlo rápido, colocar en cada barrio o en cada rincón del país, para el partido, en nuestro caso, con la ciudad de Buenos Aires, en cada barrio, sintonizar los espacios de cultura, los espacios de deporte, los espacios de culto de los distintos credos, coordinarlos, sintonizar, dialogar, ver con ellos que están en la base de ese barrio, conversando, sondeando, cuáles son los problemas, cuáles son los anhelos, para el barrio, para la ciudad, y desde ahí, sintonizar desde el gobierno de la ciudad. Porque si no, son ver los programas abstractos, teóricos, como vos decís. En este sentido, y escuchándote hablar, uno piensa que, por ahí, al campo popular, a la divigencia política de lo que dice ser representación del campo popular, le cuesta mucho situarse, ¿no? Situarse en el suelo, situarse en el territorio, y de esta manera, no entender que también la disputa que se da en el campo político representa, de cierta manera, una disputa geocultural, ¿no? Por eso también me parece importante que haya un programa que busque esta integración cultural desde una mirada del pueblo, porque la cultura del pueblo en la ciudad de Buenos Aires también es menospreciada y subestimada permanentemente. Permanentemente, se ningunea los barrios, los distintos rostros de cada barrio, los aportes de las distintas, también, comunidades, de orígenes diferentes. Nosotros tenemos esa raíz del mestizaje, ¿no?, que ha marcado no solamente los primeros siglos de nuestras raíces americanas y españolas, sino también con la base negra, y después eso se refleja en la constante asimilación creativa, abierta, interactiva, intercambio de dones con tantas comunidades. Yo, en mi caso, mis cuatro tatarabuelos, en un caso la abuela son catalán, vasco, genovés, escoceses, mi apellido. Pero, ¿viste?, que después de tres generaciones tira más la tierra que la sangre. Y uno, ¿viste?, se encuentra con un pueblo de una tierra que es abierto, que intercambia, que no tiene miedo de perder identidad, que no se abroquela, que no levanta muros, que tiende puentes, porque sabe que el intercambio humano, cuando es creativo, genera futuro. Pero el futuro, el de los pueblos, no el de la tecnocracia, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hay que mostrar, hay que alentar, que la mesa de las casas de gobierno, las mesas de los distintos sectores, sea la economía, sea lo que está usando la cultura, sea la educación, sea la salud, que se escuche las mesas de cada barrio, comentando ese encuentro y ese diálogo, no sólo para escuchar y que hablen y que propongan, sino también para que sean gestores de su propia dinámica cultural, sujetos activos. Esto es fundamental. En ese sentido, y parafraseando al Papa Francisco, el Papa Francisco, en su Evangelio, habla de una iglesia en salida, ¿no? En su papado. Sí, fue su lema original, en su primera carta. Esto es lo que no asume la política del campo nacional, una política en salida, digo, porque da la impresión de que se habla mucho y se discute mucho a través de la virtualidad de redes sociales, pero se pierde de vista lo que pasa en el territorio. Otra vez lo mismo, ¿no? No ubicarse, no situarse, no estar en salida y no estar en contacto con el pueblo. Y retomo ahí el hecho de, lo que decías recién, no se dialoga, no se escucha, la política se autointerpreta a sí misma, da esa impresión. Y no por esto estamos diciendo que somos antipolítica, todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Sí, sí. Sí, la iglesia en salida es la propuesta del Papa de su primer documento para la iglesia. El complemento más reciente, aunque tiene varios años, Fratelli Tutti, es el mismo concepto, pero para la vida política. Quizás sea el documento, quizás sea el documento más importante para Francisco, la Fratelli Tutti, que incluye también la Audato Si, que es más conocida. Pero Fratelli Tutti es lo que vos estás diciendo. O sea, hay dos aspectos que tiene que vivir cada pueblo, que es la amistad social en la vida interna, el permanente intercambio de dones entre las distintas culturas, sectores, riquezas, dimensiones de ese pueblo, y al mismo tiempo, hacia el resto del mundo, la hermandad hacia los otros pueblos. En ese sentido, Buenos Aires fue durante mucho tiempo una ciudad abierta al mundo, pero desde una pertenencia federal, o sea, desde un federalismo, desde una conciencia de argentino, y desde la Argentina, desde la patria grande. Entonces, esa dimensión es la que también mantiene al Papa como una dinámica de los pueblos. En salida significa, en este caso, cultivar la amistad social, en este caso sería, cuando uno da la voz a lo que los barrios y los pueblos quieren, en nuestra ciudad, obviamente que se abandona toda perspectiva de grieta, toda perspectiva de confrontación que no tiene raíces reales. En todo caso, nos confrontamos gestando la vida, dejamos fuera la muerte, dejamos fuera el odio, dejamos fuera la violencia, pero siempre desde la vida que seguimos gestando y al mismo tiempo abierta al resto de los pueblos del mundo. Somos una, digamos, ciudad portuaria, abierta a las distintas culturas de todos los continentes, pero siempre desde esa identidad nuestra que se va recreando desde la patria grande en nuestra ciudad con su historia de Buenos Aires. En función de esto y teniendo en cuenta los años de gestión neoliberal puesta al servicio de los intereses de la oligarquía de la ciudad, uno ve que se ha perdido o está difusa la identidad de los barrios. Hablábamos en un momento de la charla de esto porque precisamente la ciudad vive de espaldas al río, pero también vive de espaldas a sus barrios porque se olvida precisamente que la integración se dio a través de la organización de comunidad, ¿no? Y la pregunta va al hecho de ¿se puede restablecer en la ciudad de Buenos Aires el concepto de comunidad organizada teniendo en cuenta estos avances que han tratado de romper con esta identidad sociocultural que se manifiesta en los propios orígenes de la ciudad? Sí, a mí me gustó una palabra que usaste difuso de Egipte, ¿no? Las políticas neoliberales como que no reconocen al pueblo como sujeto, a los pueblos como sujetos, tratan de difuminar esas identidades. Y los pueblos nos resistimos valorándonos profundamente. Eso es la comunidad organizada, ¿no? Valorizar que si el pueblo tiene la oportunidad de seguir gestándose lo va a ser desde la vida, la solidaridad, la creatividad y eso es futuro. Yo creo que simplemente hay que devolverle el permiso que nunca lo pierde del todo, pero viste que a veces el COVID la excesiva tecnología que a veces nos cuesta darle un servicio humanitario ciertas dinámicas han hecho que por ahí los barrios se quedaran un poco. Pero yo creo que basta por descargar y alentar para que esa dinámica de identidad y de intercambio está ahí y surja de vuelta. Yo creo que eso es la comunidad organizada. Pienso en estos barrios que pensaban estos barrios que se empiezan a los cuales se les va robando la identidad en función de crear espacios recreativos para el turismo en nombre de un desarrollo en nombre precisamente de esta cuestión tecnocrática y eso termina generando una pérdida mucho más allá de lo pura y exclusivamente cultural sino también sociales. Esto vuelvo a insistir sobre este concepto de ubicarnos y de situarnos tan caro al pensamiento de Rodolfo Cucci y de Juan Carlos Escanone porque me parece esencial también para ver dónde nos paramos desde dónde nos paramos para observar la ciudad. Pienso en barrios populares que se gestaron a través de la idiosincrasia de la integración cultural con inmigrantes italianos españoles como Santelmo y la boca que hoy van perdiendo a través de su fisionomía o el cambio de su geografía de su arquitectura van perdiendo esa fisionomía que los identificaba como barrios populares. Sí, mirá, yo te iba a decir justamente yo vivo en Santelmo hace entre cuatro y cinco años y además del turismo exterior que siempre está y enriquece está el turismo de las provincias que por ahí vienen las familias con niños o adolescentes o preadolescentes que ven por primera vez la Plaza de Mayo y van para Santelmo después. También está el mismo turismo barrial de la ciudad que una vez al año o dos vamos para Santelmo y vamos y por qué se va a Santelmo porque hay todavía quedan raíces de los más de 200 años de la ciudad es lo que vos estás diciendo yo creo que si bien hay una política de neutralización hay un modo de abstraer estándar de digamos turismo estándar al mismo tiempo cuando la gente se moviliza encanta ver lo que es la historia viva las raíces donde aparece el rostro personal yo creo que en este momento no solo aquí sino en el mundo se está los aires van para ese lado los pueblos están volviendo a ver sus raíces sus identidades no como cerradas insisto como vos decías sino abiertas al intercambio sin miedo de difuminarse sino al revés cuando uno reconoce al otro el otro no reconoce a mi hijo nos ayuda para redescubrirnos y esa es la dinámica de nuestro pueblo es una identidad muy abierta muy dispuesta al intercambio yo creo que eso es lo que va a gestar el tiempo nuevo Eduardo para finalizar en estos conceptos que estamos hablando ¿cómo se integra a las nuevas generaciones a las cuales tal vez estas identidades que además de ser culturales son también políticas les quedan demasiado lejos? Bueno a lo mejor hace falta políticas culturales que potencien eso ¿no? que potencien eso yo cuando digo ministerio de la comunidad o nuestro partido decimos implica eso que que el gobierno de la ciudad incentive en cada barrio los intercambios también significa los intercambios con las generaciones ¿no? yo creo que hay muchísimas propuestas potibles por ejemplo hace años yo registré en Mar del Tata en los barrios humildes hacen con una mínima capacidad de gente que sabe de teatro de cuentos de contar cuentos van a los jubilados y se enseñan para contar cuentos y salen los los jubilados para contar cuentos en las escuelas o en las plazas y el contacto del niño con el anciano enseguida genera una potencia cultural que restablece todo esto que vos decís que es nuestro problema ¿no? el individuismo el aislamiento pero cuando se tocan las fibras se restablece lo que pasa es que la política cultural de la ciudad tiene que ir a esos tiene que digamos asistir a esos objetivos ¿no? Eduardo ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde vamos a a volver a restablecer el contacto a lo largo de lo que va a ser esta campaña teniendo en cuenta y profundizando estos temas más allá de los ejes centrales del programa que tenga el partido principios y valores así que muchísimas gracias a vos Gustavo y a la audiencia muchísimas gracias por el contacto y hasta la próxima abrazo grande así escuchamos en la periferia al candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el partido principios y valores al padre Eduardo Graham